Nueva vez de nuestro querido Magisterio Franco Macorizano. Se reafirma el sentimiento clasista del Magisterio de San Francisco de Macoriz en lo que tiene que ver con la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras. Asimismo también el Espacio Magisterial Narciso González obtuvo el triunfo de manera independiente en la seccional Centro de Santiago. Obtuvimos también el triunfo en la seccional de Esperanza, en la seccional de Jaina. Y vamos sumando votos hacia nuestra participación, hacia el Comité Ejecutivo Nacional. De manera que aquí en San Francisco de Macoriz, pues nosotros agradecemos el respaldo de todos nuestros compañeros y compañeras y pueden seguir contando con este liderazgo que le dirigirá en los próximos tres años. En el día de hoy se siente un descontento por parte de la población. No hay docencia y muchos expresan que no se justifique en el día de hoy la paralización una vez más. Bueno, la realidad se impuso desde el punto de vista del desorden que provocó el padrón que no permitió que el proceso se desarrollara de manera ágil, de manera normal. Los padres y madres y la sociedad puede estar seguro que retomaremos la docencia a partir ya de que concluye el día de hoy, luego de la extensión del horario de la votación. Nuestro compromiso es con el Magisterio, con los estudiantes y con la comunidad educativa en sentido general.